Chachos. Noticia de última hora Gru y su clan se fueron a distintas zonas de la ciudad. Hay que dividirnos para matarlos. No, no, no. A cabrón. ¿Tú quién eres? Soy Dogma y te voy a partir tu puta madre. Aléjate americano. XT. A ver si esto es D. Calla XTXTXTXT. Amigos, 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 amigos. ¡Aaah! Soy Woody Opiniones Mira fan del Chivas, yo voy a ir a matar a Rui y su bola de cabrones A mi no me faltes el respeto hijo de la verga Pensé que estabas muerto Pero no te preocupes Te voy a matar Rui sal a jugar Ese pinche miñón ¿Qué? Le voy a partir su madre Caramba Rápido al Peter Poptero Dejame ir a matar No te he me matar ¿Qué? Rápido a un hijo ¡Aaah! 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 Oigan, ¿quienes son ustedes? Hola amigo soy Hulk y este es mi amigo Iron Man La verdad no sé qué sucedió pero llegamos aquí. La verdad es que yo los voy a traicionar no me da en bien. No duró nada siendo nuestro aliado. Un momento. Gru sigue vivo. Vamos a matarlo juntos.